Saludos mortales, la recomendación de esta noche se titula Los Rituales Satánicos de Drácula de 1972 Dirigida por Alan Gibson Esta película es la octava entrega en la franquicia de Drácula de la Hammer Horror a todo color Dicha película es una extraña amalgama entre el cine de espionaje, el horror y la ciencia ficción Pues no narra la historia de Abraham Helsing El cual es contactado por el servicio secreto Pues estos han perdido varios agentes ante lo que parece ser un culto Helsing utiliza su conocimiento sobre el barcano para descubrir los planes perversos de dicha organización Pero no es todo lo que Abraham descubre Pues el líder de dicho culto es nada más ni nada menos que un viejo conocido Y sus vampíricas esposas Dicha película es algo lenta podría decirse y pesada Pero vale mucho la pena pues En el 90% del metraje aparece el legendario Peter Cushing El cual se dice que sufrió de dolor de espalda después del rodaje Pues cargó toda la trama básicamente Además en este film podemos ver el último enfrentamiento entre el legendario Helsing y el mítico Drácula Se dan con todo Hasta con el sink de la cocina Y para llevar Muy buena 100% recomendable Podemos ver una evolución del personaje de Drácula Ahora convertido en todo un villano Que fácilmente podría hacerle frente a James Bond por ejemplo Pues ha ideado una nueva bacteria La cual es más mortal que la peste bubónica Muchos dicen que este bicharraco Hace referencia al virus del VIH Así que no te pierdas esta cinta Que te dejará helado Esta fue mi recomendación Nos vemos arcanos